Como siempre voy girando en el tiempo Para encontrarme otra vez junto a ti Voy buscando el calor de tus manos Equilibrio sin fin para mí Y juntos nos vamos a un sueño lejano Y siento que vuelo si estás a mi lado Te llevo conmigo, dotado a mi alma Como siempre en el tiempo estarás junto a mí Como siempre voy girando en el tiempo Para encontrarme otra vez junto a ti Voy buscando el calor de tus manos Equilibrio sin fin para mí Y juntos nos vamos a un sueño lejano Y siento que vuelo si estás a mi lado Te llevo conmigo, dotado a mi alma Y siempre en el tiempo estarás junto a mí Y juntos nos vamos a un sueño lejano Y siento que vuelo si estás a mi lado Te llevo conmigo, dotado a mi alma Por siempre en el tiempo estarás junto a mí Gracias por ver el video.